bien chicos en el vídeo de hoy veremos un vídeo de no muchas capturas a alguien desde embarcación pero sí que es un vídeo para que le saquéis muchas conclusiones ahora veréis los sistemas que voy a utilizar para este vídeo vale y las capturas más o menos que que salen a ver no está nada mal vale pero desde embarcación se espera siempre mucho más así que la conclusión que quiero que saquéis es que el vídeo está enfocado en pescar en dos modalidades vale desde embarcación como ya sabéis la famosa tip run y la otra legendaria vale que es atataki vale que son el plomo y los tres y los tres x o dos que queráis o los ataques como lo queráis llamar vale quiero que veáis las capturas que salen cada uno y las conclusiones que yo le saco al final del vídeo así que no os podéis perder este pedazo de vídeo y las conclusiones que saco ole qué tal estáis familia de pescadores bienvenidos a un vídeo más mirad cómo estamos estamos en plena sesión de egging pero desde embarcación hoy estoy probando a tip run y un poquito con tata x dos modalidades voy con dos cañas vale aquí tenemos a patrón patrón que a ver qué tal se nota hoy no es mal tu crees que mal bueno el vaca el vaca ha abierto ya la lata vaca que ya llevo dos así que no me enrollo más y dentro vídeo vale veis estoy haciendo el tip run vale con un plomo aquí añadido vale y este y es muy cepillero ya lo sabéis vale el duel con las patitas de forma de gamba y un plomo de 40 gramos esto es como si fuera la cabecita está que venden vale lo tiro la deriva y voy haciendo la deriva y voy haciendo bien como si hiciera alguien desde costa vale es que me ha picado varias veces sabes que ahora me pesa esto yo lo mío creo que es una sepia paquiao paquiao yo creo que lo mío es una sepia tu sepia sepia necesito salabre sepia guapa o le vaca a ver el cubo a una mira doblete chicos yo sepia una llevaba rato picándome ya chicos vaca mira chicos, vaca ha tocado el calamar, vaca, doblete guapo, mira el calamar y yo he tocado una sepia muy guapa chicos así que, mira chicos, ah que me muerde, vamos a meterla va, vamos vale esto va por el fondo y hacemos los jets como si fuera legging desde costa así, 1, 2 y 3 y dejamos caer y luego ya se tensa sola con la deriva, esperamos 20 segundos, otra vez, veis, 1, 2 y 3 como si hicieramos seguintes de costa pero desde la barca y vamos haciendo la deriva de esta manera podemos tocar sepias y calamares a la vez está aquí está liado ¿vamos vaca? ¿llevas otro? creo que si, no, tira o no, no mucho, no? algo llevas porque te cuesta recoger ¿verdad? vamos vaca? si, si, viene muy traete la caña para acá, eso es ¡Uy, qué chipirón! ¡Levanta, levanta! ¡Levanta más! ¡Ay! ¡Ahí está! ¡Mira, mira al blanco! ¡Aca, mira qué chipirón! ¡Lolololó! Está, voy quitándolo Mira chicos, chipirón De palmo, pero bueno, esto suma Aguanta Vamos paquiao Aca lleva primero Lleva su primero Vamos, va Parece guapo, ¿no? ¡Tira, tira, tira! ¡Es guapo! ¡Es guapo, guapo! ¡Buen tubo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, el verde! ¡Vamos, Paqui! ¡Vamos, Paqui! ¡Vamos, Calamar! No, no, cuelga, cuelga, que no puedo Es guapo, ¿eh? Bueno, guapo, normalito Vamos Tiene pinta de Calamar A ver, mira, ya lo tenemos aquí Vaca ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! Ya veo cambio de luz, ¿eh? ¡Ay, ay! ¡Qué guapo, eh! ¡Vamos para acá! ¡Ah! 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 Vamos Chicos, comentaros que al final Tip Run y Tataki Es mucho más efectivo Tataki Pero es más divertido el Tip Run Para mi punto de vista Tataki es más eficaz Pescamos más cantidad Que eso a veces es lo que buscamos Hay que llenar el congelador Para la Navidad, evidentemente Y nada, chicos Vamos a despedir aquí el vídeo con Vaca Vaca, ¿qué tal la jornada? Muy bien Nada mal, ¿no? Cuatro calamares y una sepia Un poco escasa de ser de embarcación Pero bueno Todo el mundo está tocando esto Más o menos por la zona, ¿no? Cuatro o cinco, sí ¿Sí o no? Sí Bueno Es culpa del patrón ¿Patrón aquí? ¡Patrón! Dice que es culpa tuya, ¿eh? Es culpa tuya, ¿eh? Sí, 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 sí Es culpa vuestra Porque yo os he dicho de ir a un sitio Y no habéis querido Bueno, chicos Hacemos siempre Lo que más nos gusta, Vaca Que es Pescar Y... ¿Qué es lo que quiero? ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Mucho enrique! ¡Mucho enrique! ¡Mucho enrique! Gracias por ver el video